Música Muy buenas a todos chavales, de que estamos de vuelta en MyCry Y esta vez os traigo la granja que os prometí hace ya unos días Y pues bueno, es la granja de experiencia y hueso Que además pues la podríamos también utilizar como granja de moss, ¿vale? También para ítem, carne podrida, no sé, experiencia, lo que sea, ¿vale? Así que bueno, en este caso es especial, ¿vale? Porque la podríamos utilizar con mucha ventaja, ¿vale? En cuanto a una cosita que les voy a decir más adelante Y pues bueno, aquí tenemos la granja y como puedes ver Está apreciando como funciona un poco de este mecanismo Que la verdad es una verdadera pasada y completo, ¿vale? Así que bueno chavales, vamos a ver como funciona un poco más Y el mapa lo tendrás en la descripción del video Por si así quieres entrar, experimentar un poco más Pero ya os digo que es súper fácil de crear, ¿vale? Así que bueno chavales, como puedes ver ahí ha exponido un creeper con ítem Que básicamente al morir, que ahorita lo vamos a hacer, ¿vale? Te va a dropear todos los ítems, ¿vale? Que tenga en la mano o lo que no tenga Madre mía, así se habla, lo que no tenga, ¿eh? Que eso es nuevo Bueno, venga, que vamos a ver Básicamente aquí el cubo Aquí yo lo he hecho con un spawn, ¿vale? Que sería como en modo survival, ¿vale? Vamos a entrar para que vosotros vean Vale, aquí ya se están exponiendo Y básicamente tarda un poco Porque suele quedarse aquí los esqueletos, ¿vale? Pero eso es cuestión de poner un poco más de agua alrededor Para que caigan directamente, ¿vale? Las medidas son exactas Vamos a ponerme aquí Vamos a poner F3 para que vosotros vean las medidas Y ahí la pueden ver Y cae directamente aquí abajo Y solamente os queda un toque para que mueran, ¿vale? Así como el simple hecho de tocarlo con la mano Una espada, pues mueran directamente O aún mejor, yo tengo una opción que ya os digo, ¿vale? Que ya les voy a decir Vamos a quitar esto de acá Que tengo la... Que todavía no tengo mi nueva PC Pero ya viene en diciembre Vamos a tapar esto aquí para que siga funcionando Y pues bueno, ya como dije Van cayendo aquí directamente Que le baja la energía Y aquí un reloj pequeño, ¿vale? A través de un piston Que directamente funciona también automáticamente, ¿vale? No hace falta apreciar ningún botón Y que va empujando los esqueletos acá Y pues esto es el truquito, ¿vale? El típico truquito que pone el agua Los carteles Y van subiendo directamente, ¿vale? Suben directamente hasta acá Y pues listo Aquí ponemos la tolva Cada quien puede poner cuantos cofres quieran, ¿vale? Y aquí no va a dropear los ítems Como puedes ver me ha dropeado un arco encantado Y demás Con poder 1 Y durabilidad Y durabilidad, ¿vale? Un hueso, flecha Y que otros ítems Como pantalones de cueros y demás, ¿vale? En la 1.8, ¿vale? Que creo que... No sé si sepáis Es que han implementado Que los lobos, ¿vale? Ahora los lobos Van a atacar directamente a... A los esqueletos, ¿vale? Digamos que es como algo obvio Ya que los esqueletos están hechos como de hueso Y obviamente los lobos Los perros, pues Comen... Comen hueso, ¿vale? Así que bueno Vamos a... Mira, a ver Ahí ya empiezan a atacar Y pues bueno Es aún mejor trabajo Digamos que 100% automático No tienes que ni siquiera tú matarlo Y pues hacen el trabajo completo Caen los... Los ítems directamente Y pues nada Lo tenéis todo a la mano Y pues rápido, ¿eh? Que no hay ningún problema Yo diría que pondría 2 Y pues funcionaría Es que madre mía Es una pasada Me ha encantado muchísimo esta Está basada en un diseño De un youtuber americano, ¿vale? Básicamente eso Ya os digo que mucha gente me dice Ey, Kefe, pero hacen mecanismos De otros youtubers Pues... Hago mi propio mecanismo Pero también es que Tampoco son todos míos ¿Vale? Que yo veo muchísimos youtubers americanos Me fío Veo... No sé Aprendo un poco más Y pues os traigo estas cositas ¿Vale? Así que bueno, chavales Aquí tenéis esta granja Que me ha encantado muchísimo Y pues bueno Espero que os guste A muchos de vosotros Y otra cosita Bueno Yo creo que funciona Con spawn de... De... De zombie De esqueleto Y más nada ¿Vale? Me imagino con eso Y en mapa de 21 Pues también la podrían utilizar Muchísimo, ¿eh? Así que bueno, chavales Eso ha sido todo Espero que os haya gustado El mapa saludo Con la descripción del video No sé si hacer el tutorial Porque últimamente Hago los tutoriales Y no sé Me caen comentarios De que esto está mal Y demás Pues yo dejo el mapa Y así es mucho mejor ¿Vale? Para que vosotros lo hagan De todos modos No voy a dejar de hacer tutoriales Porque vos lo voy a hacer Pero bueno Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Así que bueno, chavales Díganme qué edad Esta granja Así que bueno, chavales Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y pues venga Hasta luego Chavales 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 Chavales